La Cluck ha dicho que si ella frecuentaba, iba a Brasil como un destino recurrente para ella, justo cuando Cueva estaba ahí, es porque ella es devota de la Virgen Aparecida. Míralo, sí, yo sé que no puedes creerlo, yo tampoco. Vamos a ver, ¿ya? Ahí está la Melissa Cluck. ¿Qué ha dicho? Ahí están las fechas de febrero. Ahí ha mandado sus fotos, ha mandado sus fotos con, ahí vemos ahí, ¿quién está aquí en la foto ahí arribita? ¿Melissa? ¿Quién es ese chico? Mi hermano, mi hermano. ¿Es su hermano? ¿Y la señora? La Chama. ¿Cómo que la Chama? La que le cuida los hijos. Ah, la que le cuida los hijos, ay, 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 a su mejor amiga, ya. Y aquí, abajo, y esa será la Basílica. No sé, nunca he ido, nunca he ido, Rodolfo. ¿Ah? No sé, nunca he ido. ¿Y es? ¿Es? Ya. Entonces, ok. Vamos a pensar que efectivamente ella, sí, ahí está, ¿no? Porque no creo que eso sea un montaje. Es de bota. Pero es como decir, pues, que yo fui a México y para ver a la Virgen de Guadalupe. Justo cuando estaba con el que echan. Sí, fui a México y fui a la Basílica, exactamente. Fui a México y aprovecho para visitarlo, es un buen y gran motivo. Pero... ¿Qué te puedo decir? ¿Tú le crees? No. Yo tampoco. ¿Tú le crees? ¿Tú le crees, Antonio? Mira, hasta antes de lo de Brasil... ¿Le crees o no le crees? Uy. Mira, hasta antes de lo de Brasil... Tampoco. Tenía mis dudas, no que no haya habido esas conversaciones subidas de todo, ¿no? De falta de respeto y de inapropiadas, tal. Pero de repente no llegaron a más, que ya está pésimo, ¿ah? Deslealtad, traición, todo. Pero peor hubiese sido que, ¿no? Que lleguen a un final feliz, como se dice. Pero si ya, además, tenemos que justo va a Brasil en la misma época que estaba... Claro, mientras que él entrena ya se va a hacer turismo, pues... Las fechas. A ver, a pantalla completa. 26 de febrero del 2017. Río de Janeiro. O sea, ahí está... ¡Exparación! Ahí está Río de Janeiro, 26 de febrero, 5.41. ¿Ok? Ahí está, eso es su hermano. Ahí está con su hermano. ¿Sí? ¿El hermano de ella? Sí, su hermano. Se parece un poco a Jesús Bargo, ¿no? Sí. Primer impacto me quedé también así. Ya, este... ¡Uy! Se me fue el monitor. Marielena, por favor, controla tus movimientos telúricos. Ahí tienes. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Santa Teresa, 27 de febrero del 2017. ¿Ya? Yo no te voy a decir que... Porque muestres ahí, yo también se voy a ver así. Tampoco va a estar todo el día en el cuarto con cueva, ¿no? Yo no decía el Cristo Corcovado. Yo antes ni lo conocía. O sea, no era fácil. ¿No? Entonces, ahí está. Y cada vez que voy a México, voy a ver a la... Pero ahí, ¿dónde está Melisa? Sacamos el banner, por favor. Sacamos el banner. Que fotochón me va a salir también. Ya. Ahí está la Chama, la Melisa y el hermano ahí. Ya. Claro, nos está mandando... Estamos viendo todas estas fotos de que ella está haciendo pública. Como diciendo... Miren, esto es lo que yo hacía en Brasil. Claro. Si vas a Brasil... No vas a subir fotos con cueva. No vas a subir fotos con cueva. Ni vas a subir fotos con cueva. Ni vas a estar tú. Porque él también entrena. Él también se concentra. Él también juega. Entonces... ¿Se acuerda cuando Brunella Horna también iba a Brasil? Nosotros no nos convences con mandarnos a la Virgen. Sino con que esa conversación era inapropiada. Era inadecuada. Era según testigos, porque yo no la he visto allí tampoco. No, pero lo que ha salido en el trome que ella había aceptado para mí es suficiente. Que te digan, esa cosita es mía. Ahí sí le volteo la cara, pero en una. ¡Gracias!